Buen día. Sí, estamos muy contentos. Su mamá y su familia están ya más aliviados, tranquilos, porque gracias a Dios conseguimos en dos semanas conseguir el dinero que necesitaba Facundo para operarse. ¿No hay contacto con los especialistas? ¿En qué tiempo se haría todo? Sí, en la última consulta que tuvo Facundo, fijaron la fecha de la operación para el día 20. El día 20 de diciembre, él terminaría con sus obligaciones en el seminario y lo van a operar inmediatamente. Sí, lo van a operar en la clínica Santa Lucía, que está en San Salvador de Jujuy, el doctor Pasero. ¿Qué recurso económico se necesitaba? ¿Qué logró reunirse, apuntarse? Sí, se necesitaba una suma bastante importante, que era 200.000 pesos en un lapso muy corto. Bueno, recusimos al tema de los bonos, pensando que iba a ayudar, por lo menos a aliviar y por algún otro lado, alguna gestión se podía conseguir el resto del dinero. Pero bueno, gracias a Dios y al apoyo de la gente, que siempre es tan solidaria, una vez lanzados los primeros mil bonos, nos dimos cuenta que necesitábamos más, que la gente pedía ayudar. Y bueno, de esa manera pudimos concretar la impresión de mil bonos más, que era realmente algo muy pretencioso de vender dos mil bonos en dos semanas. Pero bueno, se concretó casi en su totalidad. La verdad que nos sorprendimos gratamente, porque significan muchas cosas, sobre todo el apoyo de esta comunidad, la gente que lo necesita. Bueno, ahora están con el tema de la entrega de los premios. Sí, sí, ya estamos con la entrega. Se sorteó el viernes pasado en directo en Canal 6, que nos facilitó el señor López su programa para hacer el sorteo. Y bueno, los favorecidos están viniendo a retirar sus premios. Bueno, meta cumplida, ¿se siente, digamos, satisfecho por eso? Sí, la verdad que sí, fue como un aluvión, porque muchas cosas, y muy demandante en este corto lapso, pero bueno, muchas personas ayudaron, junto con el bono, que movilizó a muchos también, porque pedimos premios, pedimos que nos ayuden a vender los bonos. También, simultáneamente, tuvimos la ayuda de Pelu Barrojo, que salió con las cajas, a la feria, a los locales comerciales, con la autorización de la mamá de Facundo, y también hizo su recaudación, los chicos de PAD le ayudaron, la escuela técnica, que fue la que inició la primera movida entre los profesores, porque Facundo era alumno de la escuela técnica.